Un beso grande, gracias por la buena onda con la que nos están tratando como reyes. Bueno, yo el recuerdo que tengo de Rock and Gold es muy, muy, muy largo, porque había ligado un cachiporrazo de una de las montadas, parece que era. Lo que a mí me dice el corazón es dedicarme a la música, que es lo que sé hacer. Lo demás, siempre meto la pata, siempre pienso algo equivocado. ¿Algún ejemplo que tengas? ¿Algún ejemplo que digas que acá metí la pata? No, no, no tengo ciencia. Voté a Menem, de repente. A mil kilómetros del mar, anfitrión Raúl Vega. Este sábado a las 20 por Unicana.